¿Qué es el imperio triunfante? La llamada Guyana inglesa o República Cooperativa de Guyana seguimos padeciendo la presencia masiva de intereses ingleses de la vorágine de la corona inglesa sobre muchas islas del Caribe y sobre un protagonismo que ya no es el de antes porque no tienen la fuerza para ser un imperio dominante como lo fueron en el siglo XIX, XVIII y XIX. Ellos se contentan con un papel disminuido detrás de la égida norteamericana. Y nosotros pues que fuimos parte del sistema norteamericano de potencia dominante en el siglo XX, bueno, dejamos ahora al garete nuestra existencia en la realidad mundial al hacernos socios de imperios distantes y arruinados como el imperio ruso, cercanos y digamos deplorables como esa pobre economía cubana de mendigos. Esa es nuestra gran alianza, pues la de Cuba castrista. Y somos parte también del esquema chino, pero les participo que esto hay que verlo no con benevolencia, sino como el resultado lógico de un abandono al que fue sometida muchas tierras del mundo por parte de Estados Unidos, que ha venido concentrando el grueso de su esfuerzo en mantenerse en Europa y sobre todo mantener las fuentes privilegiadas de combustibles de origen fósil en el Medio Oriente. La presencia norteamericana ha sido muy menguada en estas últimas décadas y particularmente en Venezuela, de no ser por la existencia del Plan Colombia y de las bases norteamericanas en Colombia, hace rato Venezuela hubiese sido aún más abyectamente ocupada con los intereses chinos, rusos y cubanos. Aunque sea de segunda el papel ruso y el papel chino, sí es importante y vorazmente presente el Estado cubano totalitario comunista, que se convirtió en una sanguihuega, en un chulo privilegiado, que hubo que mantener 20 años, durante 20 años, toda la élite política cubana, toda la caterva de sinvergüenza allí del medio millón de vagos del Partido Comunista, que viven de esa economía que hace rato es inviable y sólo sobrevive porque nos chupan la sangre y la savia de la tierra venezolana para sostener aquella manga de vagandido. Y bueno, pero al final de toda esta historia, ¿qué es lo que nos queda? Que ni siquiera Estados Unidos es capaz de mantenernos bajo su égida. ¿Es que acaso somos parte importante de la égida china o del control ruso o cubano? Bueno, miren, es que la crisis es tal y la agonía de la economía y de la sociedad venezolana es tal que sólo quedamos siendo, siendo, ¿cómo se llama? Botín para los cubanos. Porque, opa, las guerrillas del Medio Oriente chiita, de las guerrillas chiitas del Medio Oriente, que son, bueno, los agencias directos de Irán y que aspiran, teniendo Venezuela como una plataforma de re-expansión de los intereses de esa zona del mundo, de nuestro continente, aspiran a usarnos como un puente estrictamente político. Ojo que no he hablado de una potencia importantísima presente en nuestra América y particularmente en Venezuela, que son las redes del narcotráfico que nos hacen a Colombia como tierra privilegiada del control de esta mafia. Ojo, que es una mafia que también domina buena parte de la economía cubana, de la economía boliviana, de la economía de América Central, de la economía ecuatoriana, de la economía peruana, ya lo dije, y que tiene su centro, pues, y su eje en Colombia, Bolivia, Venezuela. Productores, procesadores y exportadores y rutas para el resto, teniendo a Honduras como puente. Hay siempre un factor que queda como al margen de todos los análisis y es que hay un sector importante de la élite norteamericana, es decir, de capitalistas de Estados Unidos, que tienen poderosas influencias políticas, me imagino a través del Partido Demócrata, me imagino a través de las redes de clientelismos abyectos de estas fuerzas clientelares en Estados Unidos, y que constituyen el factor siempre oculto de la burguesía americana, que trafica con la cocaína y con todos los opiáceos y todas las formas de drogadicción masiva. Amigos, esto es una cosa muy pocas veces dicha. ¿Cuánto es la complicidad norteamericana en nuestra propia desgracia, como nación acogotada de influencia del narcotráfico en el rediseño de sus segmentos sociales, de su élite y de su nepul? Eso solo lo saben los que dominan esa economía y esa sociedad norteamericana. Se han permitido administrar esos asuntos como si fueran secretos, cuando debe ser evidente que una nación que dedique tantos recursos a combatir el uso de drogas al interior de su territorio, tenga el desafío de poderosas mafias de narcos de México, Venezuela, Colombia, Bolivia, etc., pero asociados a capitales y a redes bancarias y de capital financiero de los propios Estados Unidos. Pero eso es secreto, eso es de lo que no se habla. Bien, nosotros, mis amigos, tenemos encima de nuestras cabezas una maldición histórica. Somos la expresión de la debilidad creciente del imperio norteamericano, de la debilidad rusa que dejó de ser importante para imponer nada en la economía mundial, salvo sus propios intereses allá en Europa, donde sí tiene alguna vitalidad, y somos una tierra muy lejana y muy de segunda línea para China, salvo que hubiese, por parte de un gobierno de Venezuela, una gestión diferente de nuestra economía. Hace pocas, no sé, 15 o 20 días, ya asomaba este tema, y tuve ya una iniciación un poco criticada por amigos, que no me entienden cuando hablo de que tendríamos capacidad para hacer una tasa de plata en la economía suramericana y en la economía mundial, si nos asociáramos a fondo con China. El problema es el precio que hay que pagar. El precio es la sujeción al modelo del Partido Comunista Chino, que en lo económico, en lo económico, puede ser compatible con una economía capitalista floreciente, puesto que ellos se hicieron una economía capitalista floreciente. Y puede interesarle muchos, muchos renglones de producción y exportación por parte de una Venezuela con otro criterio. ¿Qué es lo que yo quisiera como tema delicado sacar a colación? No se trata, mis amigos, de convertirnos en agente chino, pero si Estados Unidos renunció a ser, digamos, la potencia tutelar en este continente, si abandonó a África a su propia suerte, y ya África es una fuente impresionante de materias primas para la economía china, si en Sudamérica ya tiene una penetración china sensible en economías como la peruana, la argentina, la boliviana, la brasileña, la chilena, ¿por qué nosotros deberíamos ruborizarnos o inhibirnos de también estar presentes en lo que nos pueda tocar de una reconstrucción de nuestra economía participando activamente del sistema de importaciones y de exportaciones china? Yo no veo ningún problema de principio. Si hay sobre todo que, alejado como deberíamos estar de los esquemas ideológicos, solamente unos brutos redomados e imbéciles de siete suelas se les ocurre pactar régimen político y régimen económico. Pero régimen económico superado de la época de Mao es lo que montó el chavismo en Venezuela. Ellos pactan con la China de Mao, no con la China esta que es una próspera nación capitalista en pleno desarrollo. Ellos pactaron, dice un fondo chino, para convertirse en agencias corruptas del régimen chino, no en territorio privilegiado de inversiones china. Ojo que esto, no creen ustedes que estoy como miccionando esta recipiente, no estoy hablando de algo que no sea pertinente y visible. Escúcheme, podemos llegar a acuerdos con China en el futuro, donde nosotros no nos metemos en su régimen político y ellos no se meten en el nuestro. Los chavistas pactaron algo así como ustedes pueden no meterse en el nuestro, pero nosotros lo que queremos es robarnos lo que ustedes mandan de allá, a partir de las relaciones excelentes, como el partido comunista chino, etc. A la gente no le interesa que China sea o no sea comunista en su régimen político. Ese es un tema que sí es pertinente para los imperios. Si Estados Unidos quiere lanzar una cruzada por los derechos humanos con China, bueno, se ha dado cuenta un poco tarde, después de haber hecho riquísima China, exportando e importando 600 mil millones de dólares anuales, haciendo de China el principal socio comercial de los Estados Unidos. Son ellos los que tienen que arreglar, si presionan o no al régimen político chino. ¿Qué vamos a poder tener nosotros capacidad para modificar nada del régimen interno chino? Pero si aspiraríamos que China no se meten en el nuestro. Sencillamente, como prenda de buena fe, podemos decirles que queremos comercial con ustedes y que ustedes participen en una economía de libérrimas reglas internas para desarrollar nuestra área de exportación y que ustedes participen como potencia inversionista. ¿Ustedes saben que eso fue lo que intentó hacer China? Y los burócatas venezolanos se la ingenieron para buscar entre los burócatas chinos cuáles eran los más corruptos para robarse los fondos de esas capacidades de inversión china en Venezuela. ¿Saben ustedes que 30 mil, 40 mil millones de China fueron malbaratados aquí y fueron a parar a los bolsillos de bolichicos, boliburgueses, la casca esa de PDVSA, toda esa mafia impresionante de bicharracos ladrones del chavismo y de sus asociados de la burguesía venezolana? ¿Todo ello fue convertido en una miserable marginación cada vez creciente del negocio de comerciar con China? De manera que aquí no se trata de romper con China, de romper con Rusia. Pueden ser aliados comerciales nuestros. El más peligroso de todos esos socios del chavismo es los bicharracos del Medio Oriente, de la guerrilla chica y el propio Irán porque eso nos mete en conflictos directos con nuestros socios naturales de la OPEP, de la Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, de Qatar, etc. que son predilectos enemigos de Irán. Bueno, nosotros podemos estar al margen también del lío chino, del lío ruso y del lío iraní. Podemos tener relaciones de amistad con todos y hasta podíamos tener relaciones de amistad con Irán siempre y cuando nos trate de usar el régimen venezolano como trampolín para ejercer presiones o hacer penetraciones pro-terroristas con su guerrilla Gizmula en el continente sudamericano o americano en general. Amigos, la política de un futuro Estado venezolano tiene que deslastarse de todas esas banderías ideológicas que nos tuvieron en el pasado un poco, digamos, a la saga de los intereses americanos pero que después abandonamos radicalmente los intereses americanos y europeos para convertirnos en agencias de quienes no necesariamente queríamos que fuéramos sus agentes. Lo que querían era el privilegio y podía haberse les dado algunos privilegios para tenerlos como clientes y como socios comerciales. Me refiero a China y Rusia La peste nuestra fue la Cuba castrista No tenemos nada que ganar con la Cuba castrista salvo luchar por derrocar su régimen de malandro narcotraficante igual que el nuestro e instaurar para la sociedad cubana una sociedad libre emancipado de la esclavitud que significa ese horrendo sistema del comunismo en China. Nosotros somos agentes de lo peor y cuando enfocamos las relaciones comerciales nos convertimos en vasallos chinos y en vasallos rusos ¿Quién nos pedía eso? No es verdad que nos los pidieran y si nos los pedían ¿Dónde están los frutos? Porque lo que tenemos es chatarra militar rusa a diestra y siniestra y lo que tenemos de parte china es fuga de los intereses chinos que nos consideran un pésimo negocio porque metieron un realero a fondo perdido en el famoso fondo chino la mitad de los cuales caen manos de la mafia de Perevezal que administraba el señor Ramírez Las hijas de Chávez, grandes beneficiarias las coimas de Maduro y de Silvia esos son y Diosdado y el Otto y el Rodríguez esos son los grandes partidarios de la asociación con el comunismo totalitario chino pero no de los negocios con China porque a China le hubiera convenido el desarrollo de una gran minería y una gran industria de exportación de materias primas semi-elaboral para su industria cada vez más exigente pues todo eso lo votamos en ara de rendirle culto a esta payasada que es el chavismo administrando los recursos de una nación que prometía una mina de oro masiva para su habitante y la convirtieron en una hambruna colectiva y en una especie de pozo de desolación y de muerte y de enfermedades como esta Venezuela coronavírica administrada por Maduro amigos, de estos temas hay que seguir reflexionando porque nosotros tenemos que llegar a una primera conclusión si nosotros no hacemos lo que hay que hacer nadie vendrá a hacerlo por nosotros y yo le he propuesto como último recurso a los amigos colombianos que como quiera que ellos tienen exactamente el mismo destino nuestro de destrucción de su estado si no paran a tiempo la plaga del chavismo y del narcotráfico aliado de la bosta esta del grupo de Sao Paulo si no paran a tiempo esa desagregación el estado colombiano también sucumbirá y quizás le convenga a ellos parar a tiempo siendo una vanguardia del desalojo militar del gobierno venezolano si para los que no han entendido se lo repito creo que las fuerzas armadas colombianas si aprecia su destino como fuerzas armadas de un estado que aún subsiste a pesar del vendaval de loco en su interior y en sus fronteras si ese ejército colombiano se convierte en la vanguardia de la reconstrucción de la república de Venezuela como fueron en la época de Santander y Bolívar para secesionarse de España ¿por qué no lo hacen otra vez? esa unión con los escasos segmentos militares nuestros que puedan quedar que asociados al ejército colombiano fuerte como ningún otro en el área para entonces hacer viable la recuperación del estado venezolano y hacer juntos una función económica y una función ¿por qué no jurídica y política? es que escúcheme la gente a veces no pesca el mensaje último lo que quiero decir a ver estamos en hoja cero histórica otra vez todo lo que hay que hacer en Venezuela es desde cero otra vez como Bolívar y Santander que en mala hora se les ocurrió romper con España pero estamos en una situación parecida ya no hay imperio norteamericano beligerante nos dejaron al garete estos tipos los rusos no es verdad que estén pendientes de una colonización en Venezuela y los chinos nos quieren pero nos quieren algo eficiente produciendo vainas para su economía cada vez más exigente de materias primas y de recursos de todo tipo que Venezuela tiene Colombia tiene un techo muy bajito primero que no tiene la potencialidad petrolera que nosotros tenemos segundo que no tiene riquezas minerales pero tiene las puertas hacia el pacífico que nos interesan nos interesa una sociedad pero caramba inextricablemente unida con Colombia para hacer una sola economía pudiéramos asociar a Ecuador también y convertirnos en un polo regional pero de perspectivas extraordinarias eso es lo que yo quisiera hablar con la élite colombiana pero no ellos viven pendientes de verse los brigos como los más cultos los más no es despecho efectivamente la muriesía y la élite colombiana son 10 o 100 veces más cultos que la venezolana y son 10 o 100 veces más este como se llama proclives al respeto de la ley y de las instituciones nosotros somos un desastre completo pero los colombianos van al desastre también y antes que lleguen ese desastre ¿por qué nos juntamos las cosas positivas de los colombianos con las pocas que todavía podamos tener y las muchas ventajas que tiene nuestro territorio para rehaciendo el estado venezolano asociado a ustedes convertirnos en una sola república futura yo sé que esto tiene detractores pero el camino lo señalan los 2 millones de migrados que están ahora ya y los 4 millones que antes estuvieron acá en Venezuela y que configuraron ya un primer núcleo de gente que se entiende a partir de la misma lengua las costumbres bastante significativamente iguales y la religión igual etcétera y podemos juntarnos de nuevo como un parte de lo que fue el virreinato de Nueva Granada como parte de una sola entidad política económica comercial que se abre al mundo bio oceánico Venezuela y Colombia para el pacífico y para el atlántico y que hace de la economía petrolera venezolana una economía común con ellos y de las industrias nuestras una palanca fundamental de la recuperación de la propia área colombiana que necesitan de esas materias primas semielaboradas nuestras debemos ser capaces de volver a reconstruir la economía venezolana sobre la base de que duplicando nuestro mercado interno con la población colombiana asumir un papel protagónico hacia el pacífico y hacia el sur del continente como parte vital de un nuevo empuje que Estados Unidos deberá admitir puede ser aliado suyo pero no como pedigüeños sino como ofertantes nosotros de una realidad económico-social que se sostiene que se autogenera una no una indispensabilidad o sea no es que seamos la última Coca-Cola pero pudiéramos ser una economía de interés también para los Estados Unidos y tenemos una enorme ventaja a la existencia de Florida como parte del Estado norteamericano que concentra cada vez más una población impresionante de habla hispana que en común con nosotros y con nuestra cultura puede hacer de la Florida una especie de megalópolis interconectada con Colombia y Venezuela en todos los aspectos como plataforma financiera como plataforma tecnológica como plataforma cultural común es una enorme ventaja es una bendición que la Florida antigua parte de España vuelva a ser esa Florida hispánica que nos permita la fusión también con toda la economía anglosajona del norte de Estados Unidos de todo el continente de Estados Unidos y que puede ser el embrión futuro de lo que nos lleve con Texas con California o con la propia Nueva York a ser las nuevas puntas de una nueva ofensiva de las arterias de circulación de mercancías personas artes ideas tecnologías etcétera de estas venas del hispanismo productivo y positivo para el desarrollo de los propios Estados Unidos como comunidad bilingüe nosotros tenemos muchas cosas que ofrecer como venezolanos colombianos como como parte de aquel imperio español que está bien naufragó y está la derecha amigo la propia España nos va a necesitar pero que podemos ofrecer si estamos padeciendo esta especie de penuria de final histórico de nuestra existencia como tal España no tiene destino sin Iberoamérica o la convierten en la cola de Europa y en el experimento tardío de una inmigración digamos descontrolada de países árabes que pueden reconstruir parte de la calamidad histórica que superó España con la expulsión de los moros en el siglo XV y con la construcción del Vasco Imperio y que sencillamente perdió por estupidez política de sus gobernantes y la estupidez aún mayor o igual de nuestras propias élites en Hispanoamérica la oportunidad de tener a España como punta de lanza de Iberoamérica hacia toda Europa y tener a Colombia como la plataforma de exportación hacia el Pacífico y nuestra economía fundada sobre la riqueza petrolera y nuestra compra y nuestra ¿cómo se llama? diseño común con la población iberoamericana de Florida podemos hacer una interesante simbiosis de esas ventajas geopolíticas para convertirnos en parte de las soluciones de nuestro continente y de particularmente nuestros dos países Colombia y Venezuela como parte vital de lo que sería sin olvidar que hay que incorporar a Cuba cuando salga de esta plaga que espero sea pronto y toda Centroamérica que tiene también una vocación necesaria de compartir con nosotros esta área del Caribe con ventajas y no con las desventajas que nacieron con la maldición del castrismo cubano amigos será hasta pronto seguiremos hablando de este nuevo tema porque es hora en que hay que empezar a replantearse todo y todo no es pascar con el chavismo y todo no es buscar treguas con el chavismo no la única manera es salvar a Venezuela empezar a salvar Venezuela la única manera es erradicar eliminar fumigar extirpar la maldita política del chavismo en Venezuela y del castrismo en el Caribe de la Internación ese es nuestro primer objetivo nunca se nos olvide y los pañaguados que sirven de agentes pasivos o activos de esa maldición del chavismo y del castrismo cubano sobre nuestra Nación deberán saber que no tenemos nada en común con ellos y mucho que han versado en el futuro inmediato hasta muy pronto